Bueno, acaban de salir los nuevos lineamientos de la Federación sobre el tratamiento. Ya no está en uso, no está justificado el uso de ivermectina como principal, tampoco las aspiraciones, tampoco el uso de antihistamínicos en forma indiscriminada. Tenemos mucho más tasa de contagio, pero menos número de hospitalizaciones debido a la campaña intensa de vacunación. En cuanto al seguimiento, las brigadas que se están instalando van a permitir darle el seguimiento a través de inteligencia epidemiológica de los servicios de salud para ver cómo está el estado actual de los pacientes. Por ejemplo, el día de antier se realizaron tomas de muestra a los docentes en un aparente contagio, de los cuales tenemos el seguimiento puntual todos los pacientes están con síntomas ligeros como es cefalea, doble muscular, sin requerir de oxígeno y saturando adecuados. Las brigadas que se tenían contratadas, pues ya no se atienden por el presupuesto ejercido, evidentemente. En esta nueva petición a través de la gobernadora hacia el gobierno federal se van a instalar este tipo de módulos y unidades móviles que verán la próxima semana. Estas dos semanas iniciamos con la necesidad de tanques de oxígeno en los módulos. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones y guías federales, el nuevo tratamiento ya no se establece en el TR4. Muchas gracias por la pregunta. En el tema de los suministros, en efecto, los suministros no habían llegado a las escuelas por parte de la Secretaría de Cazón Público y la Unidad de Servicios Educativos del Estado. Pero a partir del próximo lunes, si no es que este próximo viernes, empezaremos la entrega masiva de cubrebocas, de infantiles y de lavables. Entonces, son de buena calidad. Ya los teníamos en los almacenes de la OCHE. Los recibimos en palets, sistema palets, estos de los trailers, en cantidad suficiente para atender a toda la población educativa. De la misma forma, el...